Nació en un establo de Belén, en un pesebre descansó, con animales compartió aquella humilde habitación. Él es el gran Mesías que llegó, el Salvador es Emanuel. Él era Dios y se humanó, dejó la gloria y se humilló. Si Jesucristo se entregó, y en una cruz por mí murió, y mis pecados perdonó, quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó. Si Jesucristo se entregó, y en una cruz por mí murió, y mis pecados perdonó. Quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó. Creció y caminó por Israel, y siendo un niño deslumbró. Y a los sabios asombró, por la manera en que habló. Un carpintero parecía ser, pero era Dios, era Emanuel. Dejó su gloria y se humilló, vino a salvar al pecado. Si Jesucristo se entregó, y en una cruz por mí murió, y mis pecados perdonó. Quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó. Jesús, un gran ejemplo nos dio. Si Jesucristo se entregó, y en una cruz por mí murió, y mis pecados perdonó. Quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó. Jesús, un gran ejemplo nos mostró, cuando al atardecer bajó. Sus maravillas enseñó, y sus misterios reveló. Él por nosotros en la cruz murió, y mi libertad allí pagó. Si Jesucristo se entregó, y en una cruz por mí murió, y mis pecados perdonó. ¿Qué puedo dar por el Señor, que puedo dar por el Señor, si todo Él por mí entregó? Quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó. Quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó. Si Jesucristo se entregó, y en una cruz por mí murió, y mis pecados perdonó. Quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó Quiero entregarme por Él, pues todo Él por mí entregó Quiero entregarme por Él